Gracias al convenio interinstitucional existente entre el GAD municipal de Bolívar y la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, se aprovechó esta situación para generar un proyecto de vinculación, el cual tenía tres aspectos, el primero es el soporte tecnológico a usuarios internos del municipio, el segundo aspecto es el desarrollar cursos de capacitación virtual y una plataforma para este hecho y también el desarrollar un aplicativo web para lo que es las consultas de valores pendientes y pagados de predios urbanos y rurales en el municipio de Bolívar. Es un proyecto muy importante ya que la tecnología cada vez va avanzando y nuestra ciudadanía necesita estar también a la par con la tecnología. Más bien, muchísimas gracias a todos ustedes, a todo el personal docente de la universidad, felicitar a los compañeros que estuvieron en esta vinculación, a todos los estudiantes igualmente de la carrera de informática, felicitarles por su participación conjuntamente con la comunidad. Hemos desarrollado más que nada una página web en la cual cualquier persona puede ingresar y adquirir el material que se encuentra ya subido ahí. De igual forma cuenta con talleres, deberes y evaluaciones para que las personas puedan más que nada tratar de resolverlos y practicar con estos ejercicios. Los seres humanos nunca dejamos de aprender y cada día tenemos nuevas oportunidades de adquirir conocimientos. Agradecemos a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, al GAD Municipal del Cantón Bolívar, por brindarnos esta oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en esta área bastante fundamental como es el Excel Intermedio Avanzado. Gracias. 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 Gracias.